Belleza en mi corazón, si estás viendo este videíto, es porque te interesa entrenar 5 veces a la semana y son las frecuencias que puedes darte para tus entrenamientos. Ahora, quiero decirte una cosa, tú estás empezando con 5 frecuencias a la semana y de repente en una semana estás muy atareada de cosas, puedes bajarle a 4 o hasta 3 frecuencias por semana y no pasa nada, está maravilloso. Yo te recomiendo seleccionar 5 frecuencias a la semana si eres una mujer que ya está acostumbrada a ser muy disciplinada y no faltan sus entrenamientos, si tienes muy buena condición física, si eres fuerte y sobre todo si tienes el tiempo, ¿vale? Eso es lo más importante, si ahorita el mundo, las estrellas y todo conspira a tu favor para poder hacer 5 sesiones a la semana, échale y aprovecha porque la vida no siempre es así, así que vamos a dar todo. Así que mujer preciosa, échale con todo, vamos a darle y te veo por acá en tu rutina.